o partidos en la provincia de Buenos Aires, o en la capital, o en Córdoba. Pero la fuerza opositora nucleante es el acuerdo entre la UCR, la coalición cívica y el socialismo, que es la fuerza opositora. ¿Quién gana y quién pierde en una elección de mitad de camino en un país civilizado normal? ¿Quién gana? El gobierno si retiene las bancas o suma más bancas, pierde el gobierno si pierde bancas. Hoy está perdiendo el gobierno, está perdiendo más de 20 bancas, aún con estos resultados. Está perdiendo en todos los grandes distritos del país y está discutiendo, yo creo que va a terminar perdiendo, en la provincia de Buenos Aires. Así que la lectura de un país civilizado es el gobierno perdió. Igual no debería ser tan apocalíptico como lo plantea Kirchner. No, no, no es una elección de medio camino, esto siempre sucede en Estados Unidos. Digo, en general en las elecciones de mitad de camino se vota la oposición para controlar el poder. Y no pasa nada, al contrario, mejora las instituciones. Entonces, lo que hace Kirchner, como está perdiendo todos los grandes distritos, es decir, bueno, pero si gano por un voto la provincia de Buenos Aires, gané. Ahora, esto es como si decís, yo gato por un voto Nueva York y aunque pierda todos los Estados Unidos, gané. Esto solo lo puede creer. Esta es la agenda del poder, ahora esta es una agenda tan mentirosa. El problema es que creo que ahora los diarios están cambiando, que de esa agenda del poder se prendió todo el mundo. A ver, si gano o pierdo, él llevó el ojo al segundo y tercer cordón y todos giraron el ojo ahí. No es así. Ahora, en su fuero íntimo, ¿no? El esfuerzo está en que gane Margarita, una dirigente muy creíble, que hace tiempo que está trabajando en ese distrito. Ahora, si no hubiera chances, y por supuesto usted no puede digitar cómo va a ser una elección, pero si fuera íntimo, ¿preferiría que gane de Narváez antes que Kirchner? La verdad es que nosotros vamos a empezar a inminentes operaciones que nos hicieron siempre tres semanas antes de las elecciones, con encuestas que van a propiciar el voto útil y van a dar incluso empates entre de Narváez y nos van a poner lejos a nosotros, porque es el juego del poder. Que quiere que se vaya a Kirchner, pero en realidad quiere algo parecido a Kirchner, con menos cantidad de coimas, pero en los mismos negocios. Así que vamos a tener que resistir esto. Me parece que la Argentina no tiene salida si no vota con convicción. De hecho, en el año 2007 pasaba eso. En el año 2007 nosotros ya estábamos en más de 20 puntos de intención de voto y había encuestas como ejemplo Boliarquía que tres días antes nos daban 12%. Ahora, ¿qué llevó esto a la Argentina? Nosotros igual sacamos el 26%, pero paró el balotaje. Tuvieron que hacer fraude, paró el balotaje. Entonces la verdad es que la manipulación electoral va a ser muy grande, la manipulación de las encuestas va a ser muy grande, la violación a las reglas de campaña son impresionantes entre el poder de Kirchner y el dinero de Narváez, y la Argentina va a tener que decidir si ese es el camino. Bueno, en ese camino no hay república, en ese camino no hay transparencia, en ese camino no hay austeridad, en ese camino no hay desarrollo. Yo ahora quiero volver sobre lo que dijo Elita, pero quiero preguntarle a Fernando, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay un oficialismo distinto que a nivel nacional. Después de la elección, más allá de cuál sea el resultado, si gana Michetti, si ganan ustedes, entre junio y diciembre, e incluso después de diciembre cuando suman los nuevos legisladores, ¿cuál va a ser el objetivo, el norte, que se va a fijar el acuerdo cívico y social, teniendo en frente a Mauricio Macri? Bueno, en realidad me parece que hay que mejorar un montón de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, me parece que la cuestión del tránsito y del transporte es insostenible, así como lo está planteando Mauricio Macri en toda la ciudad. La cuestión de ayudar a la solución del tema de la seguridad, que es el reclamo número uno en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que en el resto del país también. La cuestión de la salud y de la educación también es una cuestión prioritaria, y me parece que son todos conflictos que ha dejado sin resolver el actual Jefe de Gobierno, y en ese sentido desde la legislatura de la ciudad hay que ayudar a imaginar salidas alternativas para que la cosa no sea tan conflictiva como viene siendo hasta ahora. Eso es interesante. ¿Cómo se cambia más la realidad de la ciudad? ¿Desde la legislatura de la ciudad o desde una banca nacional? Porque el justificativo que puso Gabriela Michetti para renunciar a la vicejefatura fue que desde una banca nacional podía cambiar más cosas de la autonomía de la ciudad. Es insólita una concepción como esa, ¿no? Yo creo que una ciudad de Buenos Aires se gobierna desde la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires y con el resto de las instituciones, la legislatura de la ciudad y los demás organismos de control. No creo que yéndose de la vicejefatura de gobierno uno pueda solucionar los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que todo lo contrario. Y creo yo que el Jefe de Gobierno debe dejar buscar excusas afuera, ¿no? Si bien el Gobierno Nacional no quiere, desprecia a la Ciudad de Buenos Aires y no le transfiere lo que le debe transferir, como lo reclamamos nosotros desde la Cámara de Diputados siempre, creo que hay un presupuesto suficiente como para imaginarse y ejercer políticas públicas efectivas. 17.000 millones de pesos me parece que son suficientes para poder cubrir los problemas que la ciudad tiene, pero hay que gestionarlos bien. No hace falta solo tener dinero, sino también alguna habilidad política a la hora de administrar la ciudad. Creo que se hace desde la ciudad. Lilita, más allá de la discusión judicial por la candidatura testimonial, le recordemos que el acuerdo cívico fue la fuerza que impugna las candidaturas de Kirchner, Scioli y más, etc. ¿Qué dice su intuición? Porque las bancas, tanto Kirchner como Scioli, la van a obtener, no más allá del resultado. ¿Qué dice su intuición? ¿Asume la banca Scioli y se queda en la provincia? En realidad, Scioli ha puesto en riesgo la gobernabilidad a la provincia de Buenos Aires, cosa que no debería ser un gobernador, porque si asume, abandona la provincia de Buenos Aires. Es decir, que genera un problema. Si pierde, tiene que abandonar la provincia de Buenos Aires. Porque queda débil políticamente. Por la debilidad política. Y si sigue gobernando la provincia de Buenos Aires, habrá estafado a la ciudadanía que lo votó como diputado. La verdad que está en un dilema del prisionero, no puede salir. Pero creo que también en el caso de Daniel, por eso hay que votar al acuerdo cívico provincia de Buenos Aires, déjese de jorobar con el PJ, hace 20 años lo tiene encadenado en la pobreza. Lo cierto es que creo que Daniel no se puede hacer absecuente toda la vida, porque un día quedas en trampa. Cuando usted dice Daniel, discúlpame, creo que hay un afecto ahí, un respeto al hombre que trabaja, que pone siempre el cuerpo. Pero digo... Nunca trabaja, dice que pone el cuerpo. ¿Nunca trabaja? No, Daniel nunca trabajó. En eso es amoroso. En eso estamos de acuerdo, que es un amoroso, vos lo conociste en la cámara. Sí, sí. Digo, él no es que trabaja, él hace, él dice. No, no, se lo voy a poner el cuerpo y la cara a todo el tiempo. No, no, se lo voy a poner en imagen esto. Digo, esta situación que luego tiene en una encrucijada, se deja la versión... Pero es que Daniel nunca supo... A ver... ¿Lo llevó Kirchner o él tuvo una decisión en esto? No, a ver, a ver, Daniel, yo lo conozco, Daniel no se opone a nada, ahora cuando vos no te ponés a nada entregás todo. No se opuso a Menem, no se opuso a Dualde, no se opuso a Kirchner. Un día te llaman y dicen, me están por matar, me están por matar, porque la retó a la presidenta. A los dos días están en el teatro con la presidenta. Entonces, viste, algún límite moral tenés que tener. Hay un día que vos tenés que parar. Porque no... Digo, acá hay un compromiso con el pueblo de la provincia de Buenos Aires que él lo tiene que asumir y respetar. La verdad es que yo ya no lo quiero más. Lo quiero porque lo quiero, pobre. Hay una contradicción, lo quieren o lo quieren. Pero claro, pero es una inmoralidad lo que hace. La verdad es que si... Le dijo a Mirta lo mismo, yo te quiero mucho, pero esto es una estafa. Esto es una inmoralidad. Ahora, usted recién habló de los dos peronismos o dejó sobrevolando esa figura. Y la otra vez lo comentaba con otro invitado en el programa. Otra vez asistimos a una interna peronista que se define el día de la elección. Así es. Una interna del PJ, yo no sé el electorado independiente de la provincia de Buenos Aires, acuérdense de La Baña. ¿Se acuerdan cuando le dije La Baña es Kirchner? Acuérdese que en seis meses muchísimos de esos diputados que usted está votando como independientes dicen, qué divino, nos va a solucionar el problema de la seguridad Francisco. Después vamos a tener que lidiar con los diputados que estén al lado de Kirchner que están junto con Francisco. Pero bueno, la verdad es que tenemos que... Ojalá Dios nos ilumine y nos saque la ceguera. A mí me parece, por ahí, es antojadillo, pero como yo la miro como dirigente, que usted tuvo tres etapas. La que le decía en la apocalíptica, después la mística, y ahora está en estratega política, que es lo que muchos le criticaban, digamos, que era el contrato moral, esto, lo que fuera, y ahora con la unión con el radicalismo es como que se tomó en serio que usted quiere llegar a la presidencia en 2011. Sí, pero miren lo que era el contrato moral. ¿Qué decía yo en el 2002? La Argentina tiene un problema moral básico que afecta a todas sus instituciones, políticas, económicas y sociales. ¿Y en qué consiste? En mentir, en robar y en usar a los pobres. Miren cómo ha llegado la mentira a todas las instituciones que no hay reglas de juego económicas, no hay reglas de juego políticas, no hay reglas de juego democráticas, y estamos discutiendo ya si la mentira o la verdad es la base del ordenamiento jurídico. Este sí es el único país del mundo donde alguien puede decir miren votenme pero yo no voy a ser candidato. Yo la próxima vez lo voto a Borges porque si no van a asumir ¿por qué no votamos los muertos? Fíjense en no usar a los pobres. Este es el contrato. Miren los planes. Miren la declaración de Kirchner. Yo voy a disputar en el Conurbano porque ahí tengo a los pobres que los puedo tener de rehenes. Miren el uso de los pobres. Una sociedad que cada vez se va a empobrecer más para que el PJ mantenga el poder. Y miren no robar. Cada vez los sobreprecios ya no son del 30, del 40, sino del 200, del 300. Se llevan puesta a la nación. Las grandes empresarios, este es uno de los problemas de Techin, la verdad. Es que se retiró de algunas contrataciones de ingeniería porque no quería terminar en sobreprecio del 200 y del 300%. Esta es la verdad. que fue el famoso empezaron con las denuncias del caso Escanka. En estas condiciones nosotros como nación no tenemos salida. Y hay que decirlo con todas las letras. Así no tenemos salida. Ahora, cuando nosotros como pueblo convalidamos la mentira, convalidamos el uso, convalidamos la picardía, convalidamos la imagen, que divino, que amoroso, no tenemos destino como nación. Brasil, con seriedad, se convirtió en una potencia. Nosotros, con frivolidad, nos convertimos en una vergüenza para la América Latina. Fernando, esos puntos del contrato moral que enumeraba Lirita, ¿en la ciudad de Buenos Aires tampoco se respetan? ¿Usted cree también, por ejemplo, que Mauricio Macchi usa a los pobres? Bueno, yo creo que en realidad usa algunas otras cosas. Me parece que en algunos sectores de la ciudad sí usa a los pobres. Y me parece que no son...